¿Quieres saber dónde vas a poder pasar una experiencia terroríficamente divertida al mejor precio? Sí, a partir del 4 de octubre y hasta el 3 de noviembre, el Hotel Don Juan Tosa en Tosa de Mar se tematiza para la ocasión. Prepárate para vivir un Halloween para toda la familia y este año con más novedades. Espera, ¿y este año no hay Oktoberfest? Por supuesto que sí, además este año durante el Oktoberfest habrá tematización y actividades de Halloween en el hotel. Desde buscunchoyo.com te explicamos todo lo que podrás hacer. Los tres primeros fines de semana de octubre habrá buena cerveza y el ambiente más festivo. Se celebra el Oktoberfest. La animación será tematizada, podrás hacer degustaciones de cervezas, Frankfurt y Bradford tradicionales y mucho más. Pero eso no es todo. Durante estos mismos fines de semana podrás ser el primero en asistir a un ambiente de Halloween que te encantará. Es una novedad del hotel. Si reservas un fin de semana de Oktoberfest vas a poder disfrutar en exclusiva y gratis de un pequeño túnel del terror. Perfecto para todas las edades y con muchos sustos. Pues, ¡guau! Algo así no se ve en cualquier hotel. ¿Y luego habrá más actividades de Halloween? ¡Sí! A partir del 25 de octubre encontrarás todavía más Halloween en todos sus rincones con actividades, premios y fiestas. Vamos, un plan ideal para familias. Saca tu lado más terrorífico y gana el concurso de disfraces o mueve todo tu esqueleto en su pista de baile. Además, disfruta de actividades fantasmagóricas como juegos de Halloween, degustación de castañas y moscatel, DJ Halloween... Y la gran novedad, un túnel del terror con diversión asegurada para toda la familia. ¿Te han entrado ganas de que llegue octubre, verdad? Pásalo en grande en el Hotel Don Juan Tosa, en Tosa de Mar. Además, los niños podrán disfrutar del nuevo parque de bolas que han instalado en el hotel. ¡Mira qué pasada! Reserva ya tu escapada al mejor precio en buscunchoyo.com